Hoy no puedo respirar Al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor De donde vayas te impreses Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo sienta que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Aquí voy Aquí voy Hoy no puedo respirar Al saber que tú te vas Y aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré 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 De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuanto llore Este es el precio que estoy pagando No te olvidaré Aunque sé que tú te irás Y que nada a ti te detendrá Le pido a Dios que está en el cielo Que de regresar De donde vayas te impreses Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo sienta que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Y es que sigo mi vieja Y es que sigo mi vieja